miren estos pajaritos que hacen los nidos debajo de los puentes como unas golondrinas los hacen debajo de los puentes al lado del río me imagino que es para qué nadie lo moleste me imagino pero como pueden ver son cientos de ellos desde un extremo del puente hasta el otro está lleno de esos nidos de esas golondrinas nunca había visto algo así antes si ustedes lo han visto por favor déjenme saber en los comentarios pero es muy interesante ver este como es la naturaleza